Bienvenida pues la alegría, el bullicio, a planear la clase, a practicar el trabajo colaborativo y todo lo que conlleva la noble tarea de educar, así como los dolores de cabeza, el estrés y los grandes desafíos que tendremos que enfrentar. De inicio estaremos estrenando un nuevo modelo educativo a través del cual se dice ojalá y no nos engañen porque ya lo han hecho, se revaloriza la labor docente. Esto después de que en el pasado reciente fuimos humillados y a diferencia de la sociedad y de nuestras autoridades tanto oficiales como sindicales, pareciera ser que estos slogans del pasado reciente Unidos jamás seremos vencidos, si vienen por mar lo ahogamos, quedaron enterrados en el olvido. Vaya hoy, si acaso se recuerdan, quedan como anécdotas, pero quienes lo vivimos cerca recordamos aquellos días con añoranza. Decía pues en mi embelezo sentimental que vamos a estrenar un nuevo modelo educativo en donde la directriz será lograr una educación pública humanista, inclusiva y de excelencia. Maestros, maestras, me queda claro que lo podemos lograr, pero no solos. El alumnado tiene que concientizarse y entender que para alcanzar las metas deben de ser disciplinados, acatar las reglas que de manera civilizada se establecen en casa y escuela, y los padres y madres de familia, involucrarse decididamente en la educación, formación de sus hijos e hijas. Solo así la rendición de cuentas será de cien. Por lo que concierne a los directivos, a las maestras y maestros, todos, con profesionalismo, ética y el ejemplo, sin titubeos, con mano firme, decidida y sin favoritismos, formaremos y construiremos integralmente al futuro ciudadano que ya existe en este país. Les deseo éxito en este nuevo ciclo escolar. Atentamente, el supervisor escolar de la zona 02 de Ciudad Naranjo, Zamatlán, Veracruz.